¡Suscríbete al canal! Aunque será un poquito diferente, pero antes del reseteo definitivo, siento que les debo las razones del porqué, el cambio y porqué lo dejé por un tiempo. Lo cual haré en dos videos, primero este porqué dejé de hablar de anime pero volveré, y el siguiente porqué dejé de hablar de temas serios y profundos, y probablemente no lo haré de nuevo. Si se preguntan por qué el título del video es tan spoilero, es para dejar las cosas en claro desde un principio, ya que posiblemente escuche muchas cosas malas que tengo que decir sobre el anime actual. Así que si te gustan los monos chinos, y durante esos momentos te dan ganas de destruir el teclado con mayúsculas, recuerda que también tengo muchas cosas positivas que decir, y que de hecho me he reencantado por el anime de nuevo, y por algo el nombre del video. Así que pido que contengan esa ira indomable, y se esperen hasta el final del video, para hacerme trizas. Aunque dudo que tenga que explicarlo a la gente que ya me conoce, porque ellos, saben que soy un robot completamente otaku. O sea mínimo la mitad de mis videos en TVX Man, son puros monos kawaii. Así que por favor, tengan todo esto en mente, antes de que quieran calcinarme. Por último recuerden que esta es solo la humilde opinión, de un robotito hecho en paint. No me peguen. Ahora, que hemos terminado con la introducción, sin más dilación. Comencemos. Para entender el contexto del por qué un otaku como yo dejó de serlo, para después recaer en la pasta de anime, tenemos que adentrarnos a mi ancestral niñez. Yo crecí con el boom del anime en occidente, me golpeaban con obra maestra tras obra maestra, y trascendentes hasta nuestros tiempos. De todos los géneros, divertidas y emocionantes como Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros de Sobaco, Mikami, Ranma, Samurai X, Deportivas como Slam Dunk, Supercampeones, Clorísticas como Ghost in the Shell, Evangelion, Lame, y otras obras de culto como Cowboy Bebop. Aunque notaba como los anime trascendentes empezaban a descender durante mi juventud, seguían muy fuertes durante la primera década del 2000. Pero llegamos a la última década antes de Apocalipsis, ¿y qué anime hay que sea trascendente hoy en día? Creo que se entiende la idea. No me malinterpreten, siguen habiendo animes muy buenos como Stains Gate o Tatami Galaxy, aunque estos están basados en historias de la década anterior. Bueno, bueno, pero están los remakes de Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter y los... oh no. Bueno, 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 pero uno de los últimos mejores anime que vi fue Parasite. Ese sí es nuevo, oh no. Fuera de broma, sí he visto anime muy buenos 100% de esta década como Psycho Pass, o inclusive a nivel del vilipendiado género Shonen, entretenidos para los chicos de hoy como Haikyuu, Boku no Hero o Kimetsu no Yaiba. Pero si los comparamos con otros anime que llenaban los roles similares de épocas pasadas, quedan bastante cortos. Y no lo digo yo, busquen cualquier lista de los mejores anime de todos los tiempos y la mayoría son animes de antes del 2010, si es que no todos. Esto es debido a que más allá de buenos animes, son anime trascendentes, cosa casi inexistente en la actualidad. Me explico. Una obra trascendente en cualquier medio es la que ha marcado un antes y un después, dentro de una industria, lo que significa que muchos la han intentado emular. O que gran parte de las obras que vienen posterior a esta, toman alguno de sus elementos prestados. Por ejemplo, en el mundo del cine tenemos al trelladísimo ejemplo de Ciudadano Kane, quien convirtió las películas en arte. En términos más simples y actuales, en la industria del videojuego tenemos a Dark Souls, quien prácticamente inventó un subgénero y fue absolutamente a contracorriente. En una industria que quería ser lo más asequible posible con la dificultad para llegar a más público y sus billeteras. O inclusive, en términos más técnicos como Resident Evil 4, que prácticamente no existe un solo juego del piu-piu en tercera persona que no tome uno de sus elementos. Y gracias a sus mecánicas, han generado otras obras maestras como Dead Space o The Last of Us. El 1. Supongo que en la música pasa exactamente lo mismo, pero como ya sabrán, yo soy un robot sin driver de sonido, por lo que soy completamente ignorante en cuanto a música se refiere. En el anime pasa exactamente lo mismo. No existe shonen de peleas para jovencitos que no tome algún elemento de Dragon Ball. No existe anime de deportes que no se haya inspirado en algo a Slam Dunk. Evangelion prácticamente introdujo al anime los temas psicológicos y existencialistas guabaladaptísticos. Con una mano en el kokoro, ¿cuántos anime de los últimos 10 años puedes contarme que ha logrado este nivel de cambio en la industria? Es más, creo que los cambios más grandes de la industria producto de un anime han sido para peor. Y me refiero a los animes que no tienen nariz. Ya saben, animes como Love Live o Idol Master, cosas que harían darle un paro cardíaco a Hayao Miyazaki. El anime fue un error. No solo son copia y pega de historias y personajes genéricos sin alma, sino que en su hoyo negro de mediocridad arrastran otros grandes anime como Burser, haciéndoles perder el tiempo a sus autores para nunca publicar sus obras. Aclaración importante, a mí personalmente me parecen una aberración estos monos. Pero hey, si a alguien le gusta este tipo de anime, no hay problema, recuerden el título del video. Además, para bien o para mal, estos tipos de anime son los que mantienen a la industria de monas chinas a flote y a los estudios fuera de la quiebra. Con su pancito con queso en la mesa, sin ir más lejos, tristemente eso fue lo que le pasó al estudio Ghibli. E inclusive Pixar reconoce hacer películas por el cochino dinero, para financiar a sus obras maestras. En resumen, son necesarias y partes del ecosistema monochinístico, para que la industria pueda seguir subsistiendo y darnos esos ricos arigato josaes más y yamete kudasai. Hasta ahora hemos visto el punto de vista del anime en declive con datos duros y la ciencia, en lo cual creo que inclusive el más amante del anime estará de acuerdo. Pero ahora quiero entrar a un terreno más íntimo y subjetivo, porque personalmente a mí, Chamanbot, el robot Sánchez, me había dejado de gustar, lo cual se debe principalmente a sus personajes artificiales. Siempre está la pelea legendaria de qué cosa es más importante, la historia o los personajes. ¿Puede una buena historia sobresalir inclusive con personajes de cartón? ¿Puede una mala historia ser salvada con buenos personajes? ¿O ineludiblemente tienen que ir de la manito o será un desastre? Yo personalmente, en mi humilde opinión, creo que lo más importante son los personajes. Sobre todo en estos tiempos donde es bastante difícil crear una historia original. Por ejemplo, uno de los monitos más bonitos que vi durante esta década es Little Witch Academia. Que seamos sinceros, es un Harry Potter con monas chinas, pero sus personajes, y como cuentan su historia, lo hacen destajar. Pero nuevamente, por muy interesante que me parezca su historia, si veo personajes que actúan demasiado artificialmente kawaii, me chirrí un poquito. ¿A qué me refiero con artificial? A estas alturas no sé si la entrevista de Ayao Miyazaki es verdad, mentira, sacada de contexto o lo que sea. Pero existe un comentario que independientemente de su procedencia, me parece totalmente cierto. Dice que en la animación japonesa anteriormente los personajes estaban basados en personas reales, hechos por gente que conoce gente real. Los personajes de ahora son basados en otros personajes de la animación, y hechos por personas que no tienen mucha interacción con el mundo real. Y esto lo digo yo, un virgo huevano. Aunque esto no deja de ser cierto, hay que balizar varios puntos, así que bájenme las antorchas. Primero, este punto se refiere a en plano general, sobre todo al anime comercial, por lo cual no quiere decir que no haya animes cuyos personajes sean naturales. Segundo, que con esto no se refiere a que los personajes sean realistas, porque en la ficción no existe ningún personaje que sea 100% realista. Todos tienen un porcentaje de dramatismo añadido, sin importar si es una animación humilde o la película más galardonada por los expertos de internet. Pero haciendo referencia exclusivamente al anime, nadie en la vida real tendría las reacciones de personajes de Evangelion o Fullmetal Alchemist. Pero a pesar de eso, sí puedes sentirte identificado con ellos, ya que tienen problemas y preguntas que cualquiera de nosotros podríamos tener, y reacciones naturales creíbles ante estas. De acuerdo a la personalidad de cada personaje, claro está. Creo que la mejor comparación con los personajes de anime son con los de teatro, al menos en el teatro clásico. Los personajes son sumamente expresivos con sus emociones, debido que hasta el que pagó la galucha, a la miércoles, del escenario tiene que enterarse de lo que sucede. Convengamos que nadie se comportaría como un actor de teatro en la vida real, a nivel de gesticulación. Pero no dejan de ser buenos personajes por ello, ya que lo que importa es lo que busca transmitir. En resumen, tanto en el anime como en el teatro, o cualquier medio en general, los personajes son exageraciones de la realidad, pero basados en comportamientos reales, por lo cual los personajes se ven naturales a pesar de todo. ¿Qué pasa cuando un dibujante dibuja utilizando solo la imaginación, sin referencia alguna de la realidad? Pues te quedan monos inglesados. ¿Qué ocurre cuando un dibujante utiliza referencias y se ha documentado de cómo funciona la anatomía en la vida real? Pues todo se vuelve natural y hermoso. Orgánico. Esto mismo ocurre con los personajes escritos sin tener referencias del mundo real, en comparación con los que sí. Otro punto que no ayuda mucho a esto es que los años no pasan en vano, me hago viejito. Y al ver que el anime se está infantilizando cada vez más, a tono general me aleja un poquito de su público objetivo. Ahora pasemos a los contra-argumentos. Hay varios y bastante buenos. Por ejemplo, el que más se escucha es que no es que el anime actual sea peor, sino que hay mucha más basura que antes, producto de que la oferta es mucho mayor que las décadas pasadas, debido a que el anime es un fenómeno mundial, además que nuestro acceso a ellos es mucho mayor, como servicios de streaming o tu página legal de monos chinos favorita. Y es cierto, hay mucha basura que tapa a los animes realmente buenos. Sin embargo, convengamos que inclusive con ese punto sobre la mesa, la calidad promedio de los mejores animes de esta década está muy por debajo de la calidad de la era dorada del anime. Hasta ahora solo parezco un freak amargado despechado del anime. Y lo soy, o lo era. ¿Entonces por qué volveré a hablar de anime? Porque producto de la cuarentena he vuelto a ver animes que tenía pendiente, y tengo el presentimiento que la industria del anime está sufriendo un leve resurgimiento muy similar a lo que ocurrió con la industria japonesa del videojuego hace unos años. Para nadie es un misterio que hace unas décadas los reyes indiscutidos de los videojuegos eran los japoneses, y la industria occidental dejaba bastante que desear, hasta que por los 2000 y tanto en adelante se dio vuelta completamente la tortilla, donde la industria occidental era la hacedora de las obras maestras, mientras la japonesa quedaba bastante al debe, poniéndose sumamente conservadora, solo sobreviviendo de secuelas. Hasta que empezó a repuntar, creo que desde la época del primer Dark Souls, donde las empresas japonesas vieron que sí valía la pena arriesgarse. Siento que el anime de los últimos años está pasando por este mismo proceso de conservadurismo, de solo producir contenido mediocre pero redituable, sin arriesgarse a nuevas ideas por miedo a fracasar. Bueno, y a quebrar, es comprensible. Pero este último tiempo he visto animes que me han hecho cambiar de opinión, por ejemplo Beastars, quien pone temas muy interesantes sobre la mesa, como la evolución y los instintos. Bueno, así es suotipia, pero Darks. Pero me gustó. Shigeki no Kyojin, progresivamente se ha vuelto mejor con el tiempo, metiendo temas más maduros. Y aunque algunos me van a querer extrangular, doy firmado que Ataque de los Titanes se va a convertir en un anime trascendente. He visto animes que están a la altura de cualquier buena novela juvenil, como es el caso de Pollitos en Fuga, el anime. Inclusive animes que son solo para entretener, que son una bola de clichés como Boku no Hero, poco a poco se ha separado de solo ser un anime genérico, para tener cada vez más identidad propia. Tal como lo tenía desde un principio, su estilo de dibujo. Inclusive Black Clover. No, no, no. Ese sí que sigue siendo una mierda. Bueno, bueno. Pero se entiende la idea. Creo que estoy volviendo a disfrutar del anime. Mi Kokoro creció tres tallas ese día, haciendo este video. Es por eso que volveré a hablar del anime. Y probablemente solo del anime en este canal. Con mi canal secundario Amor Friki, he aprendido de todos los errores que cometí en Pipexman, en lo que consta a variedad de contenido. Es mejor tener una gama de contenido más reducido y acotado. Por ejemplo, Amor Friki se concentra más en el contenido occidental. O series más para viejitos. Y le va muy bien. Pero miren esos números. Pipexman quiero convertirlo en algo similar. En algo más concentrado. Y no tan ensalada. Y como en Amor Friki ya tengo el contenido occidental. Pipexman se volverá en contenido exclusivo de monos chinos. Después de todo, los seguidores aquí son principalmente de anime. Eso no quita que tal vez rompa esta regla. Pero será muy de vez en cuando. Cuando lo amerite realmente. ¿Qué tipos de videos serán? ¿Y cuándo volverán? Pues no prometo nada. Porque cada vez que prometo algo, no resulta. Solo diré que estoy seguro que volverán. Y estamos trabajando para usted. Ahora, ¿Cuál será el tono de esos videos? Pues eso será respondido en el próximo video. Muchas gracias por ver hasta el final. Y avísenle a sus amiguis que el robot ha vuelto a Pipexman. Para ver el próximo video. Campanita y like. Me ayuda muchísimo también. Síganme en mis redes sociales. Donde el humano esclavo se está revelando. Abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Los extrañé.